Hola traders, y vamos con la parte 2 de los niveles de stop loss en tu trading en Forex, índices y commodities y criptos así que, ¡vamos a ello! Seguimos con la segunda parte de los niveles de stop loss en tu trading, y vamos a hablar ahora, en este nuevo vídeo, vete al vídeo 1 si no lo has visto todavía, cómo influye la familia de sistemas totalmente en tu lógica de stop loss y ahora vamos a hablar de los sistemas de target medio ¿qué son realmente los sistemas de target medio? los target medio, yo me inventé esta categoría, es una especie como de cajón desastre ahí cabe todo, ahí caben los sistemas de pullback, los sistemas contratendenciales los sistemas de reversal, los sistemas de rango, algún breakout que se haya escapado por ahí bueno, realmente breakout es breakout, ahí me he colado caben por lo menos estas 4 subfamilias ¿por qué se caracterizan realmente los sistemas de target medio? son los centrocampistas, si quieres saber más de todas formas de cómo va esto de los centrocampistas, los porteros, los delanteros y los defensas, vete ahora mismo a la masterclass que tenemos aquí preparada para ti y así vas a entender cómo hacer un verdadero equipo de fútbol con 11 sistemas completamente descorralicionados entre sí que juegan diferente, ya que no sería lógico meter 11 porteros, 11 delanteros a la vez así que vete ahora mismo a la masterclass ¿vale? los target medio son sistemas que van de target, de take profit entre 20 a 60 pips para que te hagas una idea el holding time medio es de 5 a 20 horas ¿vale? no van a estar en mercado normalmente menos de 5 horas ni más de 20 normalmente no son scalpers porque no están por debajo de 20 pips ni son tendenciales porque no van a más de 60 pips están ahí en medio ¿vale? entre el scalping y el swing trading ¿vale? sus ratios medios están entre 2 a 1 y 1 a 2 ¿vale? por ejemplo, si vas por 1 y medio, arriesgas 1 por ejemplo, vas por 45 pips, arriesgas 30 o a la inversa, vas por 30 pips y arriesgas 45 1 a 1 y medio ¿vale? normalmente están entre 2 a 1 y 1 a 2 ¿vale? 1 con 7 contra 1, 1 contra 1 con 7, 1 contra 1 ¿vale? voy por 50 pips, arriesgo 50 eso es todo target medio ¿vale? por lo tanto los sistemas de target medio también tienen un ratio medio una relación entre riesgo-beneficio no muy extrema ¿vale? hay muchísimos ratios que puedes tener un mismo sistema te puede dar un 1 y medio a 1 y un 1 a 1 y medio en otra optimización ¿vale? así que tienes muchísimas opciones suscríbete, va a funcionar mejor el nivel de stop loss en los target medios completamente en función de las subfamilias que hemos mencionado al inicio de este vídeo ¿vale? por ejemplo, en un pullback puede haber dos tipos puede haber, date cuenta que un pullback es, vamos, tendencia alcista, retroceso vuelve a seguir la tendencia alcista, el pullback es este retroceso y lo entramos aquí comprados ¿vale? en función del último swing puede haber stop loss muy lejanos o pullbacks que aceptan stop loss muy cercanos quédate con eso, pullbacks que aceptan stop loss muy lejanos y pullbacks que los aceptan muy cercanos son muy diferentes pero va a haber esos dos tipos de pullback respecto a los niveles de stop loss lejanos, 70, 80 pips cercanos, 25, 40 pips ¿vale? por lo tanto es muy muy importante en los pullbacks si aceptan stop loss cercanos o no eso lo tienes que probar en optimización vamos con otro sistema de target medio interesante el rango ¿qué es un sistema de rangos? es un sistema de regresión a la media tenemos aquí, por ejemplo, un canal es una subfamilia de los sistemas de rangos ¿vale? es un rebote aquí arriba aquí haremos ventas aquí abajo haríamos compras e iríamos a la media que es la mitad de las de la parte alta y baja del canal por ejemplo, ¿vale? pero no solo los sistemas de canales son sistemas de rangos hay sistemas más imprecisos que no se ve el canal tan claro y también vuelve a la media ¿vale? en este tipo de sistemas el ratio es vida o muerte ¿vale? la relación del stop loss al TP ¿vale? entonces tendrás que trabajar mucho ese ratio si te vas exactamente para la media del canal ¿vale? o te vas un poquito más abajo de la media del canal el TP cambia por lo tanto tu stop loss también cambiará ¿por qué stop loss aquí arriba en ventas? porque ya nos hemos salido del rango lo mismo aquí abajo aquí compraríamos el stop loss aquí ya si estuviéramos aquí ya estamos completamente fuera del rango entonces la relación riesgo-beneficio es la madre del cordero en los sistemas de rango y van a afectar a tus stop loss stop loss niveles de 40, 50, 60 targets de 20 a 60 ¿vale? puede ser 20 contra 40 ese sería el límite en el sistema de rangos ¿vale? 1 a 2 ¿vale? también puede haber sistemas de rangos de 2 a 1 con el stop loss más apurado ¿vale? ya hemos dicho que el canal es una subfamilia que es muy interesante de operar y no es lo mismo si haces sistemas de canales canales de velas diarias que serán mucho más amplios ¿vale? que canales de velas de una hora entonces se van a definir por la relación por ejemplo si vas a canales de velas diarias pues igual el canal tiene 100 pips de amplitud entonces la media es ir a por 60 pips 50 más un pico y el stop loss en velas diarias es 60, 80 pips sin embargo en velas de una hora igual la hora se mueve 20 pips vas por 10, 12, 15 pips y tienes un stop loss a 30 lo importante es la relación como ves en los sistemas de canales no si son velas diarias o horarias o velas de 15 minutos daría igual es la relación para el cálculo de la regresión a la media de otras formas si te interesan los sistemas de target medio y no lo habías escuchado en tu vida apúntate ahora mismo a la masterclass para saber cómo hacer equipos cómo aprender realmente trading algorítmico de forma profesional dar el salto cualitativo no te compromete a nada la masterclass solo que seas serio que hagas una serie de pasos que te agendes con facilidad que no vuelvas loco a mi equipo a la hora de agendar una llamada rápida y luego podrás ver la masterclass desde la tranquilidad de tu casa y nos vemos al final de la masterclass del otro lado así que apúntate ahora bien y ahora vamos a hablar por fin de la familia que igual todos estabais esperando que son los sistemas de scalping los sistemas de scalping son los delanteros del equipo ¿vale? son los goleadores son los que más goles meten también los que se lesionan más fácil y si quieres saber más de scalping te recomiendo que vayas a esta serie de vídeos con tres tipos de scalping hay muchos más tipos de scalping pero bueno comentamos estos tres que es scalping asiático aquí están los tres vídeos scalping de 24 horas y scalping impulsivo ¿vale? vete a estudiar esos vídeos que merecen la pena un montón en el scalping asiático en tu nivel de stop loss va a depender completamente de dos factores el primer factor va a ser el par de divisas que estás operando no es lo mismo un GBP que empieza por libras ternina chief o un GBP USD o un GBP Canadian o un GBP New Zealand ¿vale? con el kiwi con el dólar de Nueva Zelanda que se mueve mucho más que un euro franco que es un sistema es un par muy bueno para scalping pero que al moverse mucho menos pide stop loss más cercanos ¿vale? en un euro franco un stop loss de 23 estaría perfecto y en un libra canadiense mínimo 50-60 pips porque si no te vas a comer el stop loss por la noche cada dos por tres suscríbete gracias el par es el primer determinante y el segundo determinante de tus niveles de stop loss va a ser la hora no es lo mismo entrar aunque no es exactamente sesión asiática a las 7-8 horas central europea que entrar a las 21-22 horas que entrar a las 1-3 de la mañana stop loss diferentes en función de la hora de 19-20 stop loss más lejanos de 1-3 de la mañana stop loss más lejanos y de 21-22 suponiendo que tu broker tenga buenos spreads stop loss más cercanos repito 21-22 y 23 horas permiten stop loss más cercanos todas las demás horas te piden stop loss más lejanos tendrás que trabajar mejor tu target vale consejos a la hora de buscar niveles en el scalping asiático porque esto tiene mucha miga el primero pon en programación el stop loss de tu robot en pipettes vale no es lo mismo poner 23 pips de stop loss que 23,4 créeme es un mundo pruébalo y verás lo que te digo vale segundo consejo optimizar el stop loss diferente para cada hora no se te ocurra poner un stop loss a las 10 de la noche igual que a las 7 de la tarde igual que a las 4 de la madrugada no tiene nada que ver tercer consejo el nivel de stop loss va a afectar completamente al porcentaje de aciertos según alejes el stop loss mayor porcentaje de aciertos según lo aciertes menor porcentaje de aciertos esto es malo no necesariamente vale en función de otros factores que vamos a ver ahora puede ser bueno que baje el porcentaje de aciertos y suban otras cosas obviamente así que solo tienes que saberlo que tu stop loss va a afectar enormemente a la tasa de aciertos del sistema vale igual que a veces el stop loss y estabas acertando un 78% de las veces lo pones más cerca y ahora estás acertando solo un 65% de las veces vale quédate con eso no es el fin del mundo bien cuarto consejo el nivel de stop loss va a afectar enormemente al profit factor final de tu curva vale y de tu robot a veces es mejor fijarse en el profit factor mejorar el profit factor y luego este te va a escupir tu stop loss óptimo a veces es mejor ir al revés ir al profit factor y buscar el stop loss en función del profit factor en scalping asiático no confundas con los otros tipos de robots vale en este tipo de robot quinto consejo el nivel de stop loss va a afectar enormemente a tu drawdown va a haber un punto donde estás subiendo el stop loss baja tu drawdown y luego de repente boom sube tu drawdown de nuevo ese será tu stop loss óptimo si lo que te importa es controlar el drawdown vale va a haber un óptimo de stop loss para un nivel de drawdown determinado de tu sistema pero como hay más factores lo que tenemos es una función multiobjetivo compleja donde nos estamos fijando en mejorar el profit factor mejorar el porcentaje de aciertos bajar el drawdown subir la ganancia y otras cosas más como mejorar la esperanza matemática esto hace la optimización de sistemas de scalping asiático muy compleja y te tienes que fijar por lo menos en estos cinco factores si no hay más que seguro que los hay que se me han escapado como las rachas perdedoras y otra serie de cosas entonces tus top loss va a afectar cada cosa de forma diferente puede ser que tus top loss modificándolo mejor mejor el profit factor pero se cargue el drawdown ¿vale? o puede ser que empeore el porcentaje de aciertos pero mejor el profit factor ya lo hemos mencionado y por eso es muy muy importante ser un experto en optimización esto lo puedes lograr yendo ahora mismo a la masterclass para que veas lo importante que es optimizar sistemas de trading vete ya a la masterclass solicita acceso ahora mismo a mi equipo y ellos te guiarán en los pasos para que puedas entrar en la siguiente masterclass generalmente los stop loss en scalping asiático están entre 23 y 69 pips 67 pips ¿vale? normalmente a la media serían 40 pips entre los diferentes pares y horas pero por ahí oscilan no es bueno tener stop loss de 90 ni stop loss de 15 porque saltan cada 2 por 3 así que quédate con eso para lo que es el scalping asiático y ahora vamos ya al siguiente tipo de scalping que es el scalping de 24 horas que es muy interesante puesto que opera todo el día no solo en la sesión asiática te permite tener stop loss mucho más largos de 55 en adelante pero siempre por debajo de 90 yo he visto algún robot con stop loss de scalping 120 pips en concreto el Wall Street Forex robot y no tiene ningún sentido tener el stop loss tan lejos sigue siendo un gran robot pero no tiene sentido tener el stop loss tan tan lejos de fábrica el mismo robot funcionaba reoptimizándolo con stop loss en 55 en la libra dólar y recuerda siempre que los pares que empiezan por GBP recorren más en menos tiempo por lo tanto piden stop loss más lejanos quédate con eso los GBP USD GBP CHF GBP New Zealand GBP Canadian y hay más ¿vale? GBP YEN es el par más rápido del Forex el par que más recorre piden stop loss es un par un poco caótico no es bueno para scalping es bueno para tendencia el GBP YEN no es bueno para scalping de 24 horas pero bueno lo he mencionado erróneamente el scalping impulsivo ya es la siguiente subfamilia de scalping es muy similar respecto a los stop loss al breakout impulsivo ¿por qué? porque te permite tener stop loss muy apurados incluso 10 pips date cuenta si hay una gran vela impulsiva y tú entras aquí para hacer scalping puedes permitirte cortar a los 10 pips porque ya si va y retrocede tanto para atrás es que se ha perdido el impulso así que este es el sistema de scalping que te va a permitir los stop loss más ajustados depende también de nuevo ya lo hemos dicho fíjate que somos cansinos de lo que recorre al par y espero que te haya encantado esta serie de vídeos ponmela aquí abajo que te ha parecido esta serie de vídeos sobre los niveles de stop loss ponme si quieres que haga vídeos más técnicos de este estilo y nos vemos en siguientes vídeos mi nombre es Pablo Ortiz y ahora suscríbete y ya una vez suscrito lo siguiente es más vídeos nos vemos en el próximo vídeo